¿Cómo se convierte un tejido en un sensor? Convertir un tejido de algodón en un material inteligente es una tarea compleja pero efectiva, entre cuyos principales protagonistas figuran los nanotubos de carbono. Estas nanostructuras están compuestas exclusivamente por átomos de carbono que se ordenan en el espacio en forma de filamento muy fino y muy largo. Esta estructura da como resultado una combinación de propiedades mecánicas, químicas y eléctricas concretas que se acaba transformando en una herramienta sumamente útil para la fabricación de estos nuevos materiales. Para crear un sensor inteligente a partir de una fibra de algodón, hay que teñir el tejido en una solución elaborada con una pequeña cantidad de estos nanotubos de carbono, a fin de que el algodón se vuelva conductor de electricidad. Tras esta tintada, el algodón se recubre con una membrana polimérica que contiene un los receptores químicos. De esta manera, el tejido adquiere la capacidad de detectar sustancias que están presentes en el sudor o en la orina. Cuando los receptores localizan un componente en concreto, se genera una señal eléctrica que envía los datos a un dispositivo móvil o un ordenador, que los analiza y los interpreta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!